Bueno, el balneario, Andrea, bueno, el arranque de la temporada, vamos a bailar a todo el mundo. Hola, buenas tardes, me encantó la idea, va a haber este ciclo, se llama Domingos en el Balni, es un ciclo nuevo, recreativo, va a haber música todo el verano, va a haber actividades recreativas y con respecto hoy, invitada y convocada para hacer zumba. ¿Zumba en el agua? En el agua se puede hacer aqua, aqua zumba y se puede hacer zumba bailado en tierra también. Bueno, el día es maravilloso. El día es soñado, espectacular, no hace para nada calor, es una temperatura ideal, es un verano primaveral, se podría decir. Me encantó, me encantó la convocatoria para mover el cuerpito, divertirse y nada, y pasarla súper genial y súper lindo. Me encanta la tuenda. En la ropa oficial de zumba, sí, cuando estamos convocados hay que prepararse para la actividad física. Nos vamos a dar un ratito para verte, para ver cuánta gente de zumba. Bueno, bueno, dale, dale, dale. Gracias y mucha suerte. Gracias, gracias a ustedes por estar.